Que hola mi raza, aquí José de Lees Summit Dodge para presentarles esta 2019 GMC Sierra con pocas millas Amigos ya saben, si quieren hacer aprobado lo único que necesitan es el ITN, ya sea la matrícula o la licencia de conducir Es muy fácil amigos, visítenme aquí a Lees Summit Dodge o me pueden marcar al 866-825-3733 para más información